Bueno, regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, que sin lugar a dudas causa preocupación. El secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, renunció, no dieron motivos. El mismo jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, tampoco dijo por qué. Y ya se empiezan a perfilar nombres, ¿no?, para la sucesión. Gabriel Regino, uno, Damián Canales, el otro, y Ramundo Collins, el tercero. Bueno, dicen que pueden ser las propuestas. Y les dijimos que íbamos a buscar al diputado Santiago Taboada Cortina. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, obviamente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, e integrante de la Comisión de Gobierno. Así que debe tener muy a flor de piel estos temas. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomen la llamada. No, gracias. Dando un saludo a ti y a Juan Carlos, que está en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, comentando la renuncia, ¿qué opinión te merece y cuáles percibes que puedan ser las causas? Nos platicaba Olivia Garza de los Santos, que es una silla que está muy caliente, ¿no? Pues mira, primero comentarte que fue sorpresiva, creo que para todos quienes estamos, por ejemplo, en la Asamblea, y en mi caso como presidente de la Comisión, fue sorpresiva, inclusive los términos de la renuncia. Nada claro, ¿no? Únicamente una rueda de prensa, pues no se manejan motivos, no se manejan explicaciones. Dos, decirte que más allá de la renuncia, creo que el perfil que tiene que elegir el jefe de gobierno, que tiene que aprobar el presidente, es un perfil de firmeza, de firmeza para contener a la delincuencia organizada que ataca al Distrito Federal, con firmeza que defienda los derechos humanos, con firmeza que defienda las protestas pacíficas, pero también con firmeza que a los vándalos que han hecho de las protestas un dolor de cabeza en la Ciudad de México, los pongan a disposición de la autoridad con los protocolos necesarios y que dejen de causar los daños que han causado a la ciudad. Yo creo que esas son las características que tiene que tener el nuevo Secretario de Seguridad Pública, que yo espero que sea nombrado muy pronto, porque esta ciudad tampoco puede estar sin esa dirección, sin esa secretaría, por mucho tiempo hace falta. Y en los momentos que estamos viviendo, porque el jefe de gobierno dice que en los próximos días, quién sabe cuántos pudieran ser, ¿no? Cuando se habla de próximos días son más de dos días. Y yo te comentaría, ¿no será que ahí el jefe de gobierno la quiere llevar de a muertito, haciendo el símil de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que no le muevan el agua para que se la lleve tranquilo? Pues me parece primero que las cosas no están como estaban hace diez años. Hoy la Ciudad de México requiere una cabeza en seguridad pública, que tenga el experiencia, que tenga el conocimiento, que no pasen muchos días, porque tú bien sabes lo que ha vivido esta ciudad, lo que hace unos días veíamos en un gimnasio, una ejecución a dos personas con el estilo de la delincuencia organizada. Sí, Ganseril, que llegaron y preguntaron por el encargado, ¿dónde está? Pues allá adentro, y dos balazos le dieron en la cabeza, ¿no? Así es. Sí, situación... Y además que tenga la sensibilidad para permitir las expresiones de libertad, de expresión que debemos tener los mexicanos, pero tampoco que se pasen de la raya, ¿no? Mira, coincido, Eduardo, mira, yo soy una persona que ha criticado mucho a veces la actuación de las fuerzas policíacas y de la procuraduría cuando han sido muy tibios. Pero también, como tú bien dices, alguien que garantice el respeto a las protestas pacíficas, que hemos visto muy numerosas por un reclamo nacional... Mira, un ejemplo, te voy a decir, un ejemplo de protesta pacífica fue la de los bomberos, que quejándose contra el gobierno del Distrito Federal, lo hicieron por arriba de la banqueta, respetando los semáforos para el cruce, volanteando para que la gente se enterara, y sin agredir ni cometer ningún desmán, ¿no? O inclusive la protesta pacífica muy numerosa que se dio el 20 de noviembre por una gran parte del contingente, y que desgraciadamente la parte final, la cola del contingente, pues se llenó de vándalos, se llenó de gente que agredió a personas, que perjudicó comercios, que perjudicó a movilidad urbanos, y ese es contra también los que tienen que garantizar el próximo Secretario de Seguridad Pública, porque si bien es cierto, tiene que garantizar la protesta pacífica, pero también tiene que garantizar a quienes no se protestan en esta ciudad la posibilidad. Diputado, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. Sí, Juan Carlos. Diputado, esta renuncia medio extraña, medio fast track, se da ante un ambiente en el cual el PRD, por un lado a nivel federal, se opone a la Ley de Movilidad Universal, diciendo que se van a inhibir las manifestaciones, por otro lado, sale cuando el exsecretario Almeida aplica la ley y detiene a los vándalos que incendiaron la puerta de Palacio Nacional, y la titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF sale a defenderlos, y por otro lado se da ante la valla humana que formaron los 80 visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, protegiendo a los anarcos para que precisamente la Secretaría de Seguridad Pública no los detuviera. Todo este entorno, en tu opinión, ¿qué tuvo que ver con esta renuncia tan extraña? Mira, me parecería gravísimo que la renuncia se haya dado por la aplicación de la ley en los operativos en donde se detuvo, en su mayoría, a vándalos. Eso primero me parecería un grave error, porque si bien es cierto, como tú bien dices, la ley se tiene que aplicar. En esta ciudad no podemos tampoco seguir manteniendo que las protestas, todo el mundo haga lo que quiera. La gente que se protege pacíficamente, sin duda que se le resguarde, que se le respete, que se le proteja, ¿no? Pero la gente que realmente aprovecha estas manifestaciones para única y exclusivamente realizar actos vandálicos, eso es lo que no podemos transmitir. Pero bueno, decirte que para nosotros fue sorpresiva y estamos nosotros, más allá de hablar del pasado, estamos pidiendo que cumpla el perfil ciertas especificaciones que la ciudad requiere. Sin duda alguna conocimiento, sin duda alguna firmeza y respeto para que todos aquí, los que vivimos en la ciudad, nos sintamos realmente salvaguardados. Pues vamos a darle seguimiento a todo esto que está sucediendo, si nos los permite Santiago Taboada Cortina. Y yo quisiera preguntarte, hoy en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, vemos que hay una fila de jefes delegacionales que le llevan su carta a San Manuel Granados o a la Asamblea Legislativa del Sito Federal, como quieras verlo. ¿Cómo va este proceso? Porque, por ejemplo, en la Benito Juárez, que ya aplican los parquímetros a partir del lunes, pese a la oposición de quienes habitan en la delegación, ¿cómo ves tú la petición de presupuestos? Pues primero decirte que mientras no cambiemos, y lo digo a través de la reforma política, a través de reformas administrativas, el esquema en el que están planteados los presupuestos de la delegación. Es decir, mientras sigan siendo ellos quienes esperan de manera paciente y a veces mendigando cada uno del peso que se le otorga por parte de la Asamblea, que muchas veces la Secretaría de Finanzas completa los presupuestos para el mes de noviembre, esto va a seguir siendo un problema a través del cual el ciudadano va a seguir sintiendo que, pues, no se atienden sus quejos. Mientras la Secretaría de Finanzas siga dándole el 70% del presupuesto a las delegaciones hasta el mes de noviembre, pues las cosas no van a cambiar. Por otro lado, los parquímetros, como ayer lo decíamos en un debate que tuvimos en la Asamblea, pues es la autoridad del espacio público la que tiene la facultad y la que tiene la posibilidad en el caso de las colonias que han sido en su mayoría beneficiadas o las que en su minoría no han querido este programa, pues realmente conciliar, buscar que las cosas encuentren sus puntos medios, la satisfacción de prácticamente todos los vecinos, y es, insisto, la autoridad del espacio público, la CEDUBI, la que tiene también la obligación legal de dar la respuesta, porque como tú bien sabes, es a través de un PATR que otorga la oficialidad mayor del gobierno. Sí, pero hay que tomar en cuenta, señor diputado, tú que eres diputado del distrito ahí en la Benito Juárez, es que no se vale concesionar la vía pública, ¿no?, dárselo a particulares como para que se hagan de dineros y se repartan con las autoridades. Ya vemos la renuncia de Josué Ramos, que era oficial mayor de la Asamblea Legislativa del sitio federal, donde los cochupos y los manejos, pues están a la orden del día, falta que lo prueben, pero ahí hubo la renuncia por esos motivos, ¿no? Pues mira, sobre todo, yo decirte, Eduardo, que habrá espacios, habrá zonas que así lo ameriten, que así lo soliciten, pero sobre todo lo más importante es que tienen que dar con transparencia. Claro, estar vigilantes, ¿no?, al respecto. Que realmente vayan a las delegaciones, a las zonas donde se están instalando los parquímetros. Y que le den seguimiento a este tipo de cosas. ¿Nos permitirías irnos a un corte y regresamos? Sí, claro, Eduardo. Estamos platicando con Santiago Taboada Cortina, diputado de la Asamblea Legislativa del sitio federal, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos tocando estos temas que son medulares, la exigencia de quienes habitan en la Benito Juárez es muy fuerte. Vamos a un corte y regresamos.